Ustedes saben que mi corazón es de Mercury. Pero hay algunas cosas de Freddy que no banco. El bigote, no. Usar el pantalón tan alto, no, tampoco. Los timbres y el brazalete con esa camiseta blanca musculosa, ni cerca. Si hay algo que no banco de Freddy Mercury, es que no haya terminado nunca de grabar con Michael Jackson. Mercury y Jackson, ¿estaban peleados? ¿Hubo animales en medio de ellos dos? Jackson, ¿terminó saliendo con Mick Jagger? Sí. Y no. Hoy les cuento la verdadera historia del proyecto trunco entre Freddy Mercury y Michael Jackson. Sin dudas, Freddy Mercury y Michael Jackson fueron dos de los más grandes músicos de la historia. Y hasta trabajaron juntos. ¿Tenían un parripollo? No. Grabaron un par de temas que vieron la luz muchísimo tiempo después. Te estarás preguntando por qué. ¿Y por qué Freddy Mercury se quiso afeitar el bigote cuando empezaron a grabar? Esto es así. En 1983, Freddy vivía en Londres y Michael en los Estados Unidos. Jackson vio varias veces a Queen en vivo y hasta cuenta la leyenda que fue el responsable de que la banda editara como single, Another One Bites The Dust. Sí, el tema no les convencía y casi no le dan bola. A raíz de esta unión que se dio entre los músicos, decidieron colaborar y hacer algunos temas en conjunto. Así fue que Jackson invitó a Freddy a su monoambiente de California para grabar. El que contó todo esto fue uno que conocía bien a Mercury, Peter Fristock. ¿Qué dijo? Reveló que aquella tarde en la que quedaron en grabar durante ocho horas, pasaron un par de cosas que hicieron que Mercury, Mercury, dijera que Jackson estaba loco. Al parecer, Michael interrumpió abruptamente la grabación e invitó a Freddy a recorrer la lujosa mansión cual inmobiliaria. Freddy, ya con la paciencia llena, vio un sesgo de pelotudez atómica por parte de Jackson. Lo que llamó la atención del británico es que Michael no tenía cama, sino solamente un colchón. Tenés plata, le dijo. ¿Por qué no compras una cama? Me siento mucho mejor cuando estoy cerca de la tierra, le replicó Michael Jackson. Bueno, ¿cuánto más cerca de la tierra te hace no tener una cama? Estamos en la planta alta, contó Freestone, que dijo Mercury. Pero además, al parecer, hubo animales que se metieron entre ellos. ¿Zofilia? No, no. Michael Jackson tenía un chimpancé llamado Bubbles. Más que un chimpancé, era un amigo al que le consultaba todo. Y mientras grababan, lo puso en el medio de los dos y le preguntaba qué le parecía todo lo que registraban. Y claro, Bubbles no respondía. Y Freddy, que ya se estaba bien pacientando, dijo basta y compuso Who Wants to Live Forever. Otras versiones aseguran que no fue solo un chimpancé, sino también una llama de nombre Luis, que entraba al estudio y se manejaba como quería. Hablando de la música, dos fueron las canciones en las que trabajaron. Una fue State of Shock y la otra fue There Must Be More to Live Than This. State of Shock se editó en el disco Victory de los Jackson 5, pero con la voz de Mick Jagger. A Mercury esto no le gustó nada. Y hasta cuenta la leyenda que alguna vez bromeó y dijo deberíamos titular nuestro próximo álbum como Good para contrarrestar el bad que había lanzado Michael Jackson. Alguna vez Freddie Mercury se refirió al episodio, pero atribuyó el problema al tiempo y a las agendas. Al parecer, Jackson llamó al líder de Queen para terminar las canciones, pero fue imposible. Freddie, correcto, sentenció. Mientras la amistad siga ahí, eso es lo que importa. Nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Lo que sabemos es que nunca los vimos cantar juntos esas canciones. Y menos con un chimpancé y una llama.